Creo que hemos quedado en vernos, en vernos Creo que hemos quedado en vernos, en vernos Creo que hemos quedado en vernos, en vernos Feeling como un chico serio, serio ¡Oh, oh, 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 oh! Creo que hemos quedado en vernos, en vernos Creo que hemos quedado en vernos, en vernos Creo que hemos quedado en vernos, en vernos Feeling como un chico serio ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.